¿Viste cuando estás re antojado de una hamburguesa de McDonald's pero no querés salir de tu casa? Bueno, ahora es muy posible con McDelivery. Te metés a pedidos ya o Globo, pedís lo que quieras y te llega a la puerta de tu casa. Así de fácil. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de Autodefinidos Especial Vendimia. Esta vez seguimos conociendo candidatas, seguimos conociendo candidatas, pero esta vez nos vamos bien al este. Nos vamos a Rivadavia y tengo conmigo a Belén Carchano. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo todos estos momentos? Con mucha emoción y muchas expectativas. Muy acompañada. Muy acompañada, es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Que te acompañen, porque no debe ser fácil, digo, de pasar a ser anónima a estar expuesta en los medios. Exactamente, sí. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Es decir, ¿qué te acordás de esa vez, de ese momento en el que dijeron tu nombre, que eres la nueva reina de Rivadavia? Miré sobre todo al público, que es donde estaba mi familia, mis amigos, mi distrito, el que representé. Y bueno, sentí mucha emoción. El abrazo de mis compañeras también, así que fue muy lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Belén, acá viniste a jugar. Sí. Y viniste a charlar conmigo. Sí. Así que empecemos ya. Vamos. Elegí el castillo. A ver, la castillo. Perfecto. Mirá, fortalece. Me gusta que haya salido esto primero. ¿Cuál pensás que es tu punto fuerte? ¿Qué te hace a vos poderosa? La sinceridad. Bien. La sinceridad, sí. ¿Sí? Sí, sí, soy muy sincera. Siempre con respeto, pero soy muy sincera. Sos de la que va al frente, de la que no tiene miedo a decir la verdad. Sí, exactamente. Siempre con respeto y sabiendo que la otra persona es diferente a mí y piensa diferente. Así que, sí. Bueno, ¿has tenido alguna mala experiencia con eso? Porque digo, ser sincero tiene sus pros y tiene sus contras. Digo, ¿has tenido alguna mala experiencia? No, no, no. La verdad que me he expresado bien, entonces no han habido malos entendidos. Bueno, eso digamos es un ejemplo de que con respeto y las cosas si se dicen bien, se puede dialogar. Sí, sí, sí. Exactamente. Me encantó. Me encantó. La sinceridad, la fortaleza. Vamos a la próxima. Bueno. Amor. Espérate, ¿qué se te vino a la cabeza cuando le diste esa palabra? Mi hijo. Sí, tu hijo. Aparte, si te iluminan los ojos. Sí. O sea, si te iluminan los ojos. ¿Cómo se llama tu hijo? Bautista. Bautista. Tienes cinco. Cinco años. Cinco añitos. Sí, sí. Bueno, ¿qué dice ahora que somos más queridas? No, está muy contento. ¿Sí? Toda la oportunidad de decirlo en otras entrevistas. Bueno, para un niño siempre lo nuevo llama la atención y bueno, una vez que me vio con, al principio no entendía mucho, pero una vez que ya me vio con K, para correrle los atributos. Sí, ay mamá, qué linda que estás. O para ahí, bueno, toda la oportunidad de ir con él a buscar unos vestidos. ¿Te queda hermoso ese vestido de él? Ay, me lo amoso. Sí. ¿Cómo fue Belén ser mamá tan joven? ¿Fuiste mamá a los 18? A los 18. A los 18. Ajá, sí. ¿Cómo fue ser mamá tan joven? Bueno, en el momento que me enteré, me emocioné mucho, muchísimo. Nunca tuve miedo. Siempre me senté, estuve muy acompañada, muy contenida por mi familia y mi entorno en general. Así que, no, fue muy lindo. Mi embarazo fue muy lindo. ¿Sos mamá soltera, digamos? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, bien, pero digamos eso. En ese momento tuve el apoyo de su papá. Sí, por supuesto. En ese momento sí, perfecto. Sí, 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 pero ahora ya. Bien, bueno, digo, 18 años ser mamá debe haber sido un cambio muy fuerte en tu vida. Sí, sí, fue un cambio fuerte, pero, bueno, no dejé de lado ninguna actividad que, por ejemplo, mi carrera. Seguí igual y, bueno, eso lo valoro mucho de mi persona porque seguir con un hijo es... Es difícil. Sí, 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 es difícil. Me imagino que debe ser súper difícil. Bueno, pero ahí vos nombraste bien la contención. Yo creo que esa es como la clave, ¿no? Sí, exactamente. Estar contenida. Estuve muy contenida, sí. Me acompaña. Me alegra un montón. Vamos, a la tercera. Arrepentimiento. A ver, sos súper joven. Sí. Pero en estos años, ¿te arrepentís de haber hecho algo o de no haber hecho algo? Quizás me arrepiento de... Bueno, tuve la oportunidad una vez de participar en una vendimia, que fue cuando se hizo junto con Junín. Y quizás me arrepiento de no haberme perfeccionado un poco más en lo que era baile para poder participar en las siguientes, porque en ese momento fue como una vendimia muy abierta. Entonces, participé porque en realidad no tengo base de baile, pero fui al casting y bueno, quedé. ¿Y quedaste? Quedé. Y bueno, eso sí, me arrepiento quizás de no haberme perfeccionado un poco más para participar en otras. Bueno, viste que dicen que nunca es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Hacés, digamos, tomás clases de Zumba? Sí, Zumba, estuve en clases de Zumba y me encanta. Sí, bueno, si te gusta el baile. Sí, sí. Y bebés va a hablar bien porque si pasaste el casting, pasaste el casting. Sí. Muy bien, vamos a la cuarta. Cuarta pregunta para Belén, a ver, que le toca religión. ¿Crees en algo? Sí, sí, creo. ¿Sí? ¿En qué crees? En Dios, en la Virgen. Sí, creo mucho, bueno, San Benito y la Virgen de Guadalupe son mis... Tus guías. Mis guías, sí, 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 siempre, bueno, y en todo momento lo agradecí en mi momento de coronación. Dí gracias a Dios por las segundas oportunidades y sí, lo voy a agradecer siempre. ¿Y por qué consideras que fue una segunda oportunidad? Porque, bueno, como contaba recién, tengo un nene de cinco años y cuando yo me quise presentar la primera vez ya lo tenía. Entonces, bueno, el reglamento no lo permitía y, bueno, después cambió y lo pude hacer. Qué importante, ¿no? Eso, que abramos, que vayamos abriendo el reglamento, ¿no? Sí, la verdad que sí, 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 dio oportunidades a mucha gente. Y hablando de tu fe, ¿cómo la profesás? O sea, ¿rezás todas las noches? ¿Vas a misa? ¿No sos una religiosa practicante? Exactamente, no soy practicante, pero sí, bueno, con mi nene, mucho el ángel de la guarda, es más, él muchas veces me lo pide. Sí, pero sí, a él sí, sí con él. ¿O sea, todas las noches rezan ustedes juntos? No todas las noches, pero sí, lo hacemos. Bien, me gusta, dijo que era sincera y es verdad. Sí, es sincera. Perfecto, vale, vamos a la quinta ya. Miedo. Contame, me dijiste que en el momento que te enteraste de que te enteraste de que estabas embarazada con 18 años, ¿no tuviste miedo? No, no tuve miedo. Bien, ¿a qué le tenés miedo? Quizás a que la gente me juzgue antes de conocerme. Ah, bien. Sí, 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 sí. ¿Y suele pasar eso? Suele pasar, sí, sí, más ahora que estamos muy expuestas, es un miedo. Bien. No muy grave, pero sí, sí, sí. Tengo miedo, digo, ¿te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, no has conseguido un trabajo por ser mamá? No, 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 nunca. No, digo, porque el prejuzgar también te viene por ahí. Sí, también, ajá, pero no, no, no me ha pasado, no. No, 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 no. Pero ese es el miedo que vos tenés, que te prejuzguen. Claro, claro, justamente. Por ahí me ha pasado que me han prejuzgado así y después me han conocido y me lo han dicho. Mirá, yo pensé que eras así, así y no, me di cuenta que no. ¿Y cómo pensaban que eras? No, por ahí, no sé, yo también me soy muy desfistada, entonces por ahí me encuentran en la calle y me saludan y no me encuentro. Quizás me saludan y lo he visto en algún lado y no lo conozco. Claro, sí, sí, sí. Entonces me, bueno, me decían como que era agrandada, claro. Ay, pero ¿por qué no me saludaste? Te vi y ni me... Claro, no saludabas, me dicen, pero es que aparte no conocía a la persona, si yo lo conozco, obviamente lo voy a saludar. Claro. Pero, bueno, en esos casos así. En esos casos, bueno, ahora tenés que tenés, digamos, ahora como sos reina... Saludo a todos. Ahí está, perfecto. Vamos a la sexta. Política. ¿Te interesa la política? Sí, pero no me gusta interferir, digamos. Perfecto, o sea, digamos, no sos... O sea, respeto mi, o sea, respeto la política de mi, de Rivadavia, de mi departamento, pero, pero nada. Nada más, perfecto. Ajá, no soy de ningún partido político ni nada, eso no milito. Eso que, ¿no militas en ningún? No, no milito en ningún. Bien, sos, a la hora de ir a votar, sos de las que analizas y dices, me gusta esta propuesta, me gusta... Sí, eso sí, 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 tengo muy en cuenta las propuestas. Sí, o sea, sos una persona que consume política. Sí, 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 en el momento de votarte. ¿Y alguna vez, por ejemplo, si te ofreciera algún cargo político, te gustaría o no te gustaría? No, 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 no lo haría. No, no, no. ¿No es algo que te llame la atención? No, 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 no es algo que me llame la atención, no. ¿No? No, no. Perfecto. Perfecto, vamos a la penúltima. Penúltima. ¿Sabías que Chocolesa tiene el mejor alfajor del país? ¿Todavía no lo has probado? 80% de cacao, riquísimo, de chocolate. Lo tenés que probar. No voy a hacer nada, no voy a decir nada. ¿A qué te llevó esa palabra mal recuerdo? Me va a hacer pensar porque... No sé, no... Digamos, ¿qué recuerdo no tan grato tenés? El fallecimiento de mi abuela, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu abuela? Teresa. ¿Teresa? ¿Fue hace mucho? Sí, yo, cuando yo tenía 15 años falleció. Ajá. Fue justo, mi fiesta era el 30 de abril, ella falleció el 22. Entonces fue... Sí, soy su única nieta mujer, entonces ella tenía todas las ilusiones puestas en mi cumpleaños y en ir, y bueno, fue un cáncer de páncreas que bueno, fueron 20 días y falleció. Qué terrible, aparte, digamos, de haber sido súper difícil el cumpleaños, digamos. Sí, 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 fue... No lo íbamos a hacer y bueno, en último momento mi abuelo, su esposo, nos dijo que sí porque ella era su sueño verme a mí, así que iba a estar... Vamos, hay que hacerlo. Seguramente estuvo, seguramente estuvo. Sí, sí, estoy segura que sí. Tu abuela, me gustaría que me cuentes cómo es tu familia, cómo está formada tu familia. Bueno, tengo mi nene con el que vivo, después tengo mi mamá que vive con mi hermano, mi papá que vive con su esposa, mis papás son separados, se llevan súper bien. Ay, qué lindo eso, eso está buenísimo, eso está bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo mi abuela y mi abuela por parte de mi mamá y por parte de mi papá mi abuela. Ajá. Qué linda, qué linda familia. Sí, muy linda. Y me gusta eso, que se lleven bien a pesar de estar separados, porque si no es un estrés familiar. Sí, 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 siempre, desde el principio. ¿Y se separaron cuando eras muy chica? No, yo lo tenía 18, 17, 18. Ajá, bien, perfecto. Bueno, pero está bueno que se lleven bien. Sí, sí, se llevan muy bien. Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, Belén, vamos a la última. A la última. A ver, a ver. La frase. ¿Cuál es la frase de cabecera? Tu frase de cabecera es la que siempre tenés acá y que la practicás o que te gusta. Vive lo que... Ay, pará. No, no. Cuenta, vive la historia que quieras contar. Esa es mi frase. Vive la historia que quieras contar. Eso está bien, es como ir, digamos, es una frase que de alguna manera te hace ver como una persona que sueña y que va a poner sus sueños. Exactamente, sí, 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 esa es mi frase. Qué lindo eso. Me gusta mucho. Qué lindo, de hecho, bueno, digo, que te hayas presentado como reina para Rivadavia es... Sí. De alguna manera... Sí, representa esa frase. Sí. Representa esa frase, ¿no? Sí, sí, sí. Sos una persona que busca sueños. Sí, sí, busco cumplirlos. ¿Tenés algún otro sueño así a cumplir? No, yo creo que, bueno, mi primer sueño fue recibirme, mi segundo sueño es este que lo estoy viviendo ahora, y creo que después uno más con cosas materiales como mi casa propia, mi vehículo, pero no, así da, digamos que mis sueños son estos. Bueno, el vehículo, mirá quien te dice, yo no te quiero decir nada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Quizás es un sueño muy pronto. Claro. Bueno, Belén, te felicito. Muchas gracias. Mirá, muy lindo el dibujito, aquí hay un lindo dibujito en autodefinidos, pero esto no es solamente lo que te tengo que preguntar, hay algo más. Hay algo más. Yo siempre vengo a Grisenti, ya calefaccioné mi hogar con ellos, compro todos los repuestos electrodomésticos también acá, y hoy me llevo todo para instalar mi split. Grisenti, una empresa con más de 40 años con las manucinas. Mirá, Belén, tengo acá cinco elementos. Tengo un libro, tengo un set de costura, tengo un llavero de quiero ser donante, tengo una tacita de café y un destornillador. ¿Con cuáles de estos elementos vos te autodefinirías? ¿Puedes elegir hasta dos? Con la taza. Con la tacita. La tacita, ¿por qué? Porque, bueno, tanto el, pienso que una taza de café, por ejemplo, como es esta, o de té, es un momento para compartir. Siempre que lo hago, o sea, siempre que tomo una taza de café, estoy con alguien, estoy compartiendo algo que me pasó durante el día, algo que, bueno, por ejemplo, ahora todo lo que es vendimia, comparto mis experiencias. Entonces, y tener alguien con quien compartir esas cosas y que escuche, es muy lindo. ¿Te gusta compartir? Me gusta compartir mucho, sí, sí, me gusta compartir y que me compartan también y poder ayudar en el caso de que, bueno, sea necesario. Pero sí, soy una persona que me gusta compartir momentos con, bueno, mi familia, mis amigos y con la, bueno, con la gente que se acerca. Me encanta, me encantó, Belén. Bueno, Belén, increíble, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. De Autodefinidos. No te vas con las manos vacías, tengo premios para vos. Mirá, te voy a, te vamos a dar desde acá unos exquisitos chocolates de Chocolesa. Qué rico, muchas gracias. Tengo, además, mirá, tengo de reciclar una pulsera hecha con residuos tecnológicos. Qué bueno. Y para que conozcas más bodegas de Mendoza, el bus Vitivinícola te invita a hacer un recorrido por diferentes bodegas y degustaciones. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Sí, me encantó. Bueno, verdad, muchísimas gracias, éxitos y feliz vendimia. Bueno, muchas gracias, feliz vendimia para todos. Celeste Nedic, Reina Departamental de la Vendimia 2020. General Alvear, tierra con alma. General Alvear, tierra con alma.